John Lozano es un joven ocañero que acopló el acordeón desde sus 5 años edad como el instrumento que lo acompañaría durante toda su vida artística, por tal motivo a través de nuestras pantallas se da a conocer y nos habla sobre el éxito de Encanto, película colombiana en el que junto a Sebastián Yatra le dieron un toque totalmente diferente. Tuve la oportunidad de grabar con Sebastián Yatra para Disney una película basada en Colombia que se llama Encanto, una canción que se llama Dos Oruguitas, fue nominada a tres premios Oscar, la verdad que para mí es un todo un honor, tuve la oportunidad de participar y tener esa gran nominación, de verdad uno de mis tantos logros y para todos ustedes los ocañeros también porque esto lo siento, lo llevo en el corazón y se lo dedico a todos ustedes. Fanny Lu, Carlos Vives, Rubén Blades, Sebastián Yatra, entre otros, han sido los grandes personajes artísticos con el que John Lozano ha trabajado, por lo que hoy en día se siente inmensamente feliz y asegura que cada triunfo obtenido es para todos los ocañeros que apoyan su crecimiento. Bueno mi gente de ocaña, a todos mis paisanos, a toda esta gente linda de Norte de Santander y parte del Cesar, acá está su amigo, su servidor, John Lozano, los quiero mucho, los llevo en mi corazón, quiero que me empiecen a seguir en las redes sociales, aparezco como John Lozano Music para que estemos al tanto de toda mi carrera musical y todo lo que está pasando con mis nuevos proyectos. Se les quiere mucho, un abrazo de parte de John Lozano, bendiciones. Te invitamos a disfrutar de cada trabajo musical de John Lozano, un joven ocañero que hace de su carrera un conjunto de triunfos dedicado a su bello municipio.